excelente arrancamos entonces con la última tic toc sí herramientas para implementar después de clase hoy es la última fecha entonces buenísimo que estén ustedes aquí me da mucho gusto poder compartir con los casi 30 que somos ya veo que se están uniendo algunas personas por supuesto que el chat está completamente a su disposición también les quisiera pedir que si quieren intervenir que levanten la mano por medio de zoom y entonces ya yo les doy la palabra para que tengamos cierto orden en lo que estamos dialogando verdad muy bien si están acá es porque de verdad tienen ganas de poder implementar nuevas herramientas y de perderle el miedo a la tecnología porque de repente hay herramientas muy muy buenas que un poco como por temor o porque de entrada las vemos muy complejas decidimos no utilizarlas entonces hoy es el día donde se pierde el miedo les traigo tres plataformas que vamos a conocer realmente me voy a enfocar más en las primeras dos que en la última y si les quiero comentar que de cada una de las plataformas que vamos a ver hay un tutorial sí entonces si ustedes sienten que yo estoy yendo un poco rápido es porque no nos interesa tanto conocer cómo funciona la plataforma porque para eso está el tutorial sino que más bien nos interesa que ustedes vean cómo funciona la plataforma y que ustedes interactúen con ella también sí entonces si de repente sienten que voy como no entendí el paso por acá va a haber un tutorial que se les va a compartir un tutorial por cada una de las plataformas que vamos a ver verdad entonces voy a empezar a compartir mi pantalla veo que miguel saluda desde coban bienvenido buenas noches vamos a arrancar entonces les quiero presentar esta herramienta que a mí personalmente me encanta porque tiene que ver con vídeo les quiero presentar esta plataforma llamada flip flip es una aplicación de discusión en vídeo completamente gratuita además que es de microsoft así como teams verdad que lo hemos utilizado o que lo utilizamos durante la pandemia si nos vamos aquí abajo en la página que para ingresar de hecho es flip.com que lo acabo de colocar ahora en el chat vemos que en la parte de hasta abajo pues aparece el logo de microsoft sí aquí podemos explorar un poquito de qué es flip verdad es una página bastante bastante completa en cuanto a la información que nos brinda una vez nosotros hayamos ingresado qué es lo primero que tenemos que saber de esta plataforma esta plataforma gratuita disponible desde cualquier ordenador también la podemos descargar en nuestros dispositivos móviles entonces esto puede ser beneficioso verdad para los estudiantes que tanto les gusta utilizar sus dispositivos móviles verdad entonces existe una aplicación completamente gratuita también para ios es decir para iphone y también para dispositivos android entonces no hay como la excusa que sólo está para iphone o sólo está para android está para las dos y bien entonces les quiero mostrar cómo funciona la plataforma por medio de un ejemplo en el que me gustaría que ustedes también interactuarán para que se familiaricen con ella antes de empezar quiero que se imaginen más o menos como que flip fuese el portal académico sí donde nosotros podemos crear un curso imaginémonos cada vez que nosotros vamos a dar una clase pues en el portal nos aparece el curso eso lo podemos hacer acá de alguna manera y cuando disculpen aquí tengo mi agua por cualquier cosa perdónen y cuando ya ingresamos al curso tenemos nosotros semanas verdad y dentro de cada una de esas semanas en el portal académico nosotros pues vamos colocando actividades lecturas etcétera etcétera flip es más o menos así pero en vez de las semanas nosotros vamos agregando temas y dentro de esos temas la forma en que los estudiantes interactúan es por medio de un vídeo sí entonces vamos a explorar la plataforma y luego vamos a platicar un poquito y me gustaría que ustedes por medio del chat o si quieren levantar la mano me compartan cómo se les ocurre que pueden implementar esta plataforma desde los cursos que ustedes imparten entonces empezamos lo primero que hay que saber es bueno lo primero que habría que hacer es inscribirnos es decir crear una cuenta yo ya lo hice entonces me voy a brincar ese paso y realmente es muy sencillo porque si le doy en donde dice acceso en este botón que estoy seleccionando en este momento van a ver que automáticamente me pide iniciar sesión dígame francisca la escucho gracias tengo una consulta yo instalé la aplicación de una vez en el celular puedo ir trabajando desde ahí o es mejor trabajarlo desde la web con la computadora usted ahorita está conectada en zoom desde la web si estoy ajá y tengo en la aplicación acabando entrando en la en el celular podría probar las dos partes verdad pero si le sugiero para el tema de crear la cuenta mejor hacerlo desde la computadora y ya con la web y ya desde la aplicación ya ingresa verdad muy bien gracias les decía entonces que para iniciar sesión es bastante sencillo por supuesto que como es de microsoft nos indica si queremos con continuar con el correo de microsoft que nosotros como docentes tenemos el de arroba correo punto url punto edu punto gt verdad podríamos utilizar ese si quisiéramos yo en esta ocasión utilicé uno de google entonces cuando inicio sesión lo primero que a mí me aparece es esto voy a borrar esto para que tengan la vista como desde cero cuando recién iniciamos sesión lo primero que aparece es esta pantalla que estamos viendo lo primero que nos va a pedir flip es que nosotros creemos un grupo el grupo les decía es como el equivalente al curso en el portal de la universidad entonces nosotros vemos que nos da pues varias opciones verdad para que nosotros seleccionemos la categoría a la cual pertenece nuestro grupo en esta ocasión verdad vean que la primera opción dice aula si seguramente es la más utilizada o muchos educadores deben de recurrir a esta plataforma para que sea la primera le damos clic allí y pues luego nos pregunta entre pues el rango de edad en nuestro caso pues es universidad le damos siguiente sí y al darle siguiente nos va a aparecer esta pantalla que lo que nos dice es que para crear el grupo necesitamos primero ponerle un nombre a ese grupo sí entonces imaginémonos que yo estoy dando el cfi de juventud y vida saludable verdad aquí podríamos colocar el nombre del curso que estamos impartiendo y podemos un poco personalizar digamos que nuestro perfil aunque realmente es el grupo lo que estamos creando vean esta foto de atrás que tiene no se parecen como zucchinis y plantas y un cuchillo nada que ver con lo que nosotros necesitamos pero vean que en la parte de abajo pues tenemos varias opciones predeterminadas sí yo podría subir una fotografía si yo quisiera personalizar un poco más para ello existen páginas como pixabay.com se los voy a compartir en el chat también para que la guarden porque es muy buena nosotros en pixabay tenemos la opción de descargar fotografías de manera gratuita y aquí podríamos poner por ejemplo educación digamos entonces nos aparece fotos sin regalías es decir fotografías de uso libre sí y aquí podríamos nosotros descargar estas fotografías y luego agregarlas para que fuera la portada de nuestro grupo así como en facebook nosotros tenemos nuestra foto de perfil y aparte la portada aquí estamos seleccionando la portada personalmente me gusta la primera fotografía que es de estos libros verdad entonces eso es la que vamos a utilizar pero vean que hay muchísimas opciones que yo podría utilizar dependiendo del curso que esté impartiendo sí y pues en la parte inferior de esta página está este botón que dice crear entonces yo le doy allí y lo primero que me va a aparecer luego de haber creado el grupo es esta es esta como ventanita verdad que me dice compartir grupo sí invita a cualquier persona a unirse a su grupo enviándole el vínculo o código para unirse me dice sí en este caso ustedes no tienen la no tienen cuenta digamos verdad las personas que nunca han entrado no tienen cuenta entonces la forma de crear cuenta y unirse a este grupo es por medio del enlace que me está indicando la página en este momento este vínculo de invitación yo lo puedo personalizar verdad para que sea más sencillo sí aquí en este botón que dice editar vean que está resaltado cuando le hago clic pues me indica y me da la opción de borrar con el teclado y yo ahí pues podría colocar el nombre del curso para que cada vez que alguien ingrese a flip.com diagonal cfi juventud automáticamente le hace la invitación para que se una al grupo tengo que dar clic en donde dice guardar y entonces este vínculo lo puedo copiar y se los puedo mandar a ustedes en este momento vean que me pide también si yo quiero dejar seleccionado que cualquier persona con el vínculo pueda ingresar o sólo personas que yo apruebe en este caso pues le vamos a dejar cualquier persona con el vínculo les voy a mandar ahora mismo por medio del chat la el enlace de invitación para que ustedes desde la computadora ahora mismo ingresen y vean por dónde los lleva sí igual yo voy a hacer este mismo proceso pero desde el punto de vista del estudiante en este momento me estoy enfocando para que sea exclusivamente punto de vista docente sí para las personas que quieren utilizar la aplicación vemos que al lado de del botón para cerrar esa ventana que es esta x a mí me aparece el código qr este código que ahora en muchos restaurantes por ejemplo ya no nos entregan el menú sino que nos dan que escaneemos el código que está en el servilletero de la mesa o verdad o que dejemos una encuesta de cómo nos pareció el lugar por medio de estos códigos si yo tengo la aplicación la aplicación me va a indicar verdad escanear un código sí para unirme a un grupo me hay una opción donde yo puedo escanear ese código desde la aplicación entonces para que sepan aquí está y yo pues esto lo puedo descargar como una imagen en caso yo quisiera por ejemplo esa imagen que acabo de descargar colocarla dentro del portal imaginémonos que eso es algo que nosotros quisiéramos hacer podemos colocarlo en el portal sí muy bien entonces cuando una vez yo ya estoy fuera de esa ventana imaginémonos que a mí se me olvidó cerré la ventana y no me dio tiempo de copiar el enlace que hago ahora vean que en la portada en esta parte inferior derecha a mí me aparece este botón con esta flecha de compartir si yo hago clic en él nuevamente me vuelve a abrir esta ventana es decir la tenemos siempre a nuestra disposición no es exclusivo de cuando acabamos de crear el grupo sí entonces quiero ver si ya hay miembros veo que ya hay varios de ustedes que acaban de ingresar buenísimo todavía no se me ha actualizado el número acá porque apenas ustedes están empezando a formar parte de este grupo pero me alegra mucho que ya estén varios de ustedes por aquí vamos a continuar entonces tenemos ya nuestro grupo creado ya lo compartí con los estudiantes ahora qué hago sí hagamos de caso que el tema perdón que donde dice temas es el equivalente les decía yo a las semanas dentro del portal esas semanas yo las puedo modificar aquí verdad yo puedo completamente personalizar como a mí mejor me convenga imaginémonos yo podría organizar estos temas por semana si yo quisiera organizarlo por tarea por proyectos etcétera etcétera como mejor me convenga de manera predeterminada nos aparecen estos tres verdad yo los puedo borrar como en esta en estos tres puntitos que están completamente del lado derecho de la pantalla yo si le hago clic dice eliminar tema verdad pues si le hago clic allí me pregunta que si de verdad quiero borrarlo porque pues a modo como de mantenernos más seguros de nuestra decisión nos pregunta si estamos seguros yo los voy a borrar todos como para que ustedes vean el proceso de cómo es crear uno vean ahora ya son 14 ya aparece un poco el número más actualizado entonces ahora cómo creo yo un tema si en este botón rosado que aparece del lado derecho de la pantalla una vez le hago clic me dice crear tema y entonces me da esta serie de opciones que dice de qué quieres hablar digamos que acá imaginémonos que dentro del cfi de juventud y vida saludable hay una actividad donde yo quiero preguntarles qué actividades pueden mejorar mi salud yo quiero que los estudiantes graben un vídeo donde me expliquen qué actividades pueden mejorar su salud porque tiene relación con el curso verdad en la parte de abajo pues dice agregar una descripción esto es muy similar como al portal cuando nosotros creamos una una tarea que aparece abajo como agregar una descripción nosotros aquí podríamos colocar instrucciones adicionales de pronto la rúbrica de evaluación imaginémonos o cualquier otro recurso verdad que a mí me funcione para ampliar el tema de qué actividades pueden mejorar mi salud ojo que cuando nosotros ponemos el título de ese tema no puede ser muy extenso de hecho si yo empiezo a escribir ahora hasta ahí me da no puedo no son muchos caracteres entonces la pregunta o el argumento generador verdad debe de ser un tanto breve sí para tener espacio en la parte de abajo pues nosotros también tenemos la opción de agregar elementos multimedia al igual que en el portal que nosotros podemos insertar vídeos podemos agregar fotografías lo podemos hacer acá de alguna manera para reforzar todo aquello que estamos creando aquí sí que en este caso es el tema aquí dice hora de grabación realmente es el tiempo de la grabación es decir el tiempo máximo que yo deseo que los estudiantes puedan grabar si yo tengo un mínimo de 15 segundos imaginémonos que la actividad es de hacerlo en 15 segundos yo puedo seleccionarlo o si me voy hasta abajo hay un máximo de 10 minutos si en este botón pues yo podría guardar que esta configuración en cuanto al al tiempo de grabación imaginémonos que todas las actividades que yo quiero hacer con mis estudiantes por medio de flip quiero que duren un minuto 30 entonces podría guardar esa configuración haciendo clic aquí en este caso no nos interesa digamos porque podría ser que en otro momento en otro momento querramos que la actividad sea más extensa por ejemplo veo que en el chat están preguntando cómo ingresa a la plataforma aquí tengo el enlace se lo voy a compartir nuevamente jose si usted ingresa a este enlace va a formar parte del grupo que estamos que ya creé en este momento si bueno luego continuo y le doy crear tema y entonces me permite también si yo quisiera únicamente compartir el tema también lo puedo hacer verdad se los voy a compartir a ustedes en este momento también para que puedan como ver hacia dónde los lleva cada uno de estos enlaces si muy bien entonces ya está creada la actividad ahora qué pasa si voy a dejar de compartir pantalla para compartir otra ventana para que nosotros veamos desde el punto de vista del estudiante si entonces imaginémonos que yo ya tengo quiero ver imaginémonos que yo como estudiante ya creé mi cuenta así es como ellos lo van a ver que de hecho es como lo han estado viendo ustedes ahora uy no les compartí el mismo permítanme disculpen compartir aquí está muy bien entonces los estudiantes les decía van a ingresar el enlace que además yo personalicé verdad que era flip.com diagonal cfi juventud entonces cuando ellos ingresen allí automáticamente los vuelve miembros verdad que así fue como muchos de ustedes ya se unieron sí y entonces ahora está el tema sí si yo hago clic en él está la pregunta generadora verdad de qué actividades puede mejorar mi salud y pues aquí empieza tu voz a tu manera bueno como así que tengo que hacer este botón rosado que además es bastante llamativo tenemos que hacer clic en él y entonces cuando ya ingresamos allí tenemos que darle permiso a nuestra a nuestro navegador para que pueda este sitio web utilizar nuestra cámara y nuestro micrófono muy similar verdad a cuando utilizamos por ejemplo google meet de gmail necesita tener acceso a la cámara y al micrófono le damos permitir y entonces ahora van a ver ustedes que me voy a ver doble para ustedes en zoom y dentro de la pantalla sí esto es el punto de vista del estudiante sí entonces acá es donde el estudiante va a grabar la respuesta de qué actividades pueden mejorar mi salud sí qué herramientas tenemos en esta pantalla se ve un poco como no tan compleja pero vamos a ver que tiene muchísimas opciones que nos pueden ayudar bastante del lado izquierdo si yo hago clic en la pregunta generadora se hace un poquito más grande esto puede ser útil si yo estoy utilizando una computadora con una pantalla muy pequeña o de repente verdad mi vista quizás no es la mejor entonces haciendo clic se hace un poco más grande la pregunta como para que yo no la olvide sí en la parte superior del recuadro de la cámara aparece uno dos puntos treinta sí que recuerden que habíamos configurado para que la actividad durara un minuto treinta nada más sí entonces este es el tiempo restante que yo tengo para realizar esta grabación sí como no he grabado nada pues tengo el tiempo completo del lado derecho veamos que tenemos estas herramientas tenemos esta esta barra como de herramientas donde yo puedo agregar texto puedo dibujar con el mouse puedo agregar stickers puedo agregar imágenes en movimiento es decir gifs puedo agregar filtros y puedo hacer como muchas cosas sí les hago la invitación a que cuando ustedes exploren esta plataforma utilicen esas herramientas ¿verdad? como para ver qué qué pueden hacer los estudiantes dentro de la plataforma completa hoy por tiempo pues no lo podemos hacer pero en la parte inferior esto quizás es de lo más importante sí tenemos en el lado izquierdo este botón que dice fondo muy similar a zoom donde yo puedo agregar fondos que ya tiene la plataforma a mí no me gusta mucho esto porque siento que nos deforma las como los bordes de la cabeza y demás nunca me han gustado mucho los fondos de este tipo pero para que vean ¿verdad? que existe la opción de utilizar los que ya están aquí o de yo agregar alguno que desee en este botón que aparece aquí yo también podría compartir mi pantalla para que la pantalla estuviera al fondo como si yo fuera a hablar por ejemplo de algún tema o algo así y necesito una presentación pues puedo colocarla aquí o puedo simplemente desenfocar mi fondo ¿verdad? no voy a utilizar ninguno de esos en este momento vamos a dejarlo sin ningún fondo este botón circular que aparece aquí es el botón para empezar para empezar a grabar ¿sí? no le voy a dar clic ahora porque quiero explicarles rápidamente el que aparece al lado este que dice lente es como como que fuera un filtro ¿sí? y entonces cuando nosotros le damos clic se los voy a mostrar y yo agrego por ejemplo este es un filtro de repente le puede quitar un poco la como la la seriedad a lo que estamos haciendo o no ¿verdad? porque hay algunos como que reemplazan nuestro rostro por el emoji o de repente ¿verdad? hay como más opciones que también les hago la invitación a que las exploren ¿sí? vemos este como de celebración yo creo que hay varios como les decía que reemplazan nuestro rostro entonces es de verdad que hay algunas algunas herramientas que no nos van a funcionar quizá pero bueno solo quería que que vieran que existe la posibilidad de hacer más y en la parte inferior a esos botones aparece estas tres opciones uno que dice crear otro que dice video y otro que dice audio crear es para nosotros poder agregar como como algún tipo de portada como de diapositiva más o menos ¿sí? no la no vamos a explorar esto hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en el video y del lado derecho dice audio en caso nosotros quisiéramos dejar alguna actividad pues tipo podcast también lo podemos hacer estas ondas que aparecen con el micrófono indican que yo estoy hablando si yo me quedo en silencio las ondas dejan de aparecer ¿sí? entonces esto nos da la pauta que el micrófono sí está grabando bien nos vamos a enfocar en video ¿qué pasa? que a veces nosotros no somos ¿verdad? expertos en hablar en video o nos ponemos un tanto nerviosos o se nos olvida cierta información nosotros lo que podemos hacer es agregar una nota adhesiva es decir como un post-it que no se va a ver en el video final pero yo como persona que está grabando que en este caso es el estudiante si puede verla como así vean que en la parte superior derecha aparecen varias opciones ¿sí? una de ellas les decía se llama nota adhesiva si yo hago clic allí me aparece esta nota ¿verdad? este post-it que con clic sostenido yo lo puedo mover en la pantalla les repito este post-it no aparece en el video final únicamente me sirve a mí de guía ¿cómo? porque entonces yo podría poner por ahí la respuesta de los beneficios en este caso de dormir bien imaginémonos que ese es entonces la actividad que yo considero y muy importante para mejorar mi salud yo podría agregar un texto les decía en esta barra del lado derecho voy a seleccionar la primera opción y aquí podría poner dormir bien imaginémonos ojo que este texto sí aparece en el video entonces si yo lo dejo acá todo el tiempo en el video va a aparecer en frente de mi boca entonces aquí sí me tengo que asegurar de ponerlo ya sea en alguna esquina o en algún lugar donde no interfiera ¿verdad? aquí podría yo colocarlo de este lado y yéndome a las esquinas puedo modificar el tamaño ¿verdad? podría colocarlo aquí imaginémonos que esto es entonces repito el título de dormir bien ese sí va a aparecer el que no va a aparecer es esta nota adhesiva ¿sí? bien entonces ahora ya estoy listo para grabar ¿sí? como grabábamos les decía en este botón circular que una vez lo apachamos pues empieza 3, 2, 1 y vean que el tiempo aquí empieza a correr ¿sí? ya llevo 6 segundos 7 segundos desde que empecé a grabar imaginémonos que empecé y esto no quedó bien me confundí me puse muy nervioso no funciona le hago clic en donde dice stop y del lado izquierdo en la parte inferior vean que hay un botón que dice repetir si yo hago clic en él me pregunta ¿verdad? está seguro que quiere borrar ese clip porque esa no se puede deshacer una vez yo lo elimino se acabó en este caso le voy a dar que sí y entonces empezamos ¿verdad? 3, 2, 1 muy buen día licenciado le quiero compartir la actividad que a veces dejamos de lado y olvidamos que dormir bien es algo muy importante para nuestra salud ¿por qué? porque incrementa nuestra creatividad además que cuando el cerebro está descansando la producción de hormonas está equilibrada esto es muy beneficioso y entonces así me voy ¿verdad? leyendo los puntos que tengo aquí de alguna manera a modo de guía sí le doy detener y imaginémonos que ya terminé esta es la actividad el video me gustó y esto es todo le doy siguiente cuando muy buen día cuando le doy siguiente automáticamente empieza a reproducirse el video que acabo de grabar les repito la nota adhesiva no aparece dentro del video pero el dormir bien licenciado le quiero compartir el de dormir bien vean que yo no lo puedo modificar porque ese ya está en el video como ya está predeterminado ¿verdad? no importa el número de integrantes Karen como le decía como es de Microsoft tiene un gran almacenamiento en la nube entonces no es que haya un límite en nuestro caso que tenemos secciones de 20 30 estudiantes 30 y pico en el caso de una sección muy grande estamos 100% cubiertos y no hay problema ¿sí? entonces les decía que aquí voy a borrar la nota adhesiva porque ya no me sirve aparece pues el video que yo acabo de grabar aquí pues hay varias cosas que yo puedo hacer ¿sí? yo puedo agregarle música o puedo editar el principio y el final imaginémonos que yo cuando empecé a grabar no me di cuenta que pasaron 10 segundos y que hay 10 segundos donde yo estoy callado ¿verdad? entonces ¿cómo elimino eso? haciendo doble clic vean que cuando me voy a la barra de abajo donde aparecen los fotogramas del video que yo acabo de grabar Patricia la nota la activa en la esquina superior derecha en este ícono que parece como una hoja con la esquina doblada voy a decir aquí mire que dice agregar nota adhesiva entonces cuando hace clic en ella pues ya le aparece la opción para usted agregar ahí la información que desee ¿sí? voy a regresar de nada de nada Patricia les decía entonces ¿qué hago yo si en este momento me di cuenta que me confundí en esos primeros 10 segundos no me funciona porque estoy callado hago doble clic en el video que aparece en la parte de abajo y con clic sostenido vean que aparece al lado del botón de reproducir aparece como un rectángulo un rectángulo blanco ese rectángulo que estoy haciendo círculos con el cursor ahora mismo yo puedo agarrarlo con el clic con clic sostenido vean que el cursor cambió del puntero a una manita como con guantes yo aquí entonces con clic sostenido les digo puedo mover como el inicio del video es decir yo puedo vean en la parte de abajo que dice 0 2.00 diagonal 029 eso lo que me está diciendo es lo segundo en el segundo en el que yo estoy y luego le indica cuántos segundos duró la grabación entonces les digo pueden arrastrar estos videos para que entonces inicie en el segundo 5 imaginémonos digamos que en el segundo 5 es donde yo empecé ¿verdad? y digamos que me sucede lo mismo en el final ¿verdad? entonces yo puedo reducir el final también eso lo puedo como personalizar el inicio y el final una vez yo ya haya grabado le doy confirmar el lado y ahí está el video que ya imaginémonos que ese era y cuando le doy siguiente ¿sí? aquí pues ya puedo colocar yo el título pero no me gusta el fotograma que quedó ahí ¿verdad? la portada del video entonces ¿qué puedo hacer? puedo hacer una selfie vean que si yo hago clic en el botón que dice editar portada la segunda opción dice hacer selfie entonces me trae nuevamente a esta pantalla y yo aquí podría haciendo clic en el botón circular tomar la fotografía darle confirmar y entonces ahora la portada pues ya me parece más adecuada me gusta más porque en el otro me veía un poco así porque estaba hablando ¿sí? ustedes Kathleen sí pueden enviar el tutorial a los estudiantes para que ellos también puedan verlo Luis Lezana dice que es mucho detalle por ello es que se creó un tutorial para que usted pueda ir más despacio a la hora de explorar la plataforma ¿verdad? así como dice Luis Dolz que sí que es una plataforma que hay que ver un tanto despacio aunque realmente el docente no tiene que hacer tanto entre comillas como el estudiante en este caso que tiene que familiarizarse un poquito con la plataforma pero realmente es bastante intuitiva parece como una red social casi ¿verdad? excelente entonces continuando le doy a donde dice publicar en el tema ¿sí? entonces ya aparece cargando el video y entonces listo me aparece que a mí como estudiante ya publiqué el video ¿sí? entonces ahora ¿qué pasa? desde el punto de vista del docente ahora el docente bueno me voy a salir porque este es el punto de vista estudiante voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir pantalla para que veamos ahora cómo el docente vería todo esto ¿verdad? sí también los videos los estudiantes podrían grabar ya un video y subirlo editado ¿verdad? Mari Carmen Flipgrid desapareció y ahora solo se llama Flip ¿sí? ahora está unificado muy bien yo ahora solo quiero ver en el chat solo para asegurarme de no estarme perdiendo nada vamos a ver sí ah Catherine ya la ya la ha usado sí es muy bonito lo que les voy a mostrar ahora porque entonces yo desde el punto de vista docente que es esta pantalla yo puedo hacer clic en el tema que creé y aquí me van a empezar a aparecer los los videos ¿verdad? los recuadros todos me van a aparecer como uno después del otro y entonces si yo hago clic como docente en el video en el video puedo verlo puedo darle me gusta puedo darle comentar yo para la otra cuando desde el punto de vista de estudiante me puse otro nombre entonces aparece Andrés Villanueva entonces digamos yo como docente podría ponerle excelente trabajo Andrés imaginémonos le doy enviar y así es como los estudiantes pueden como crear comunidad ¿verdad? porque como dice Katherine entre ellos empiezan a darse me gusta empiezan a comentar y entonces como que empiezan a generar discusión ¿sí? con el tema de los comentarios yo puedo seleccionar vean en la parte de abajo donde dice agregar un comentario abajo dice como quiero que sea este comentario si quiero que sea público ¿verdad? o que sea privado ¿sí? yo podría colocarlo privado para que solo el estudiante lo vea ¿verdad? en este caso lo puse público entonces ahora ustedes que ya habían creado su cuenta que ahora wow son 25 porque yo soy el número 26 vayan ustedes entonces ahora a ver el video que acabo de subir y vean que ustedes ya pueden interactuar con él dice Miguel ¿puedo editar un video con videos tomados en campo de alguna actividad? yo no recomendaría que un video que tenga diversas tomas usted utilice flip para editarlo ¿sí? para ello creo que hay otras plataformas más sencillas para editar el video desde el celular imagínese que usted grabó con celular y eso que usted grabó ya lo puede subir aquí ¿sí? pero creo que no no se lo recomiendo ¿verdad? sí como dice Cristina ¿verdad? estas herramientas se pueden utilizar para entrevistas breves para enriquecer conocimientos ¿verdad? en diferentes tipos de actividades ¿qué actividades desde sus cursos se les ocurre a ustedes que lo pueden implementar hace un par de sesiones teníamos a alguien del departamento de idiomas y nos decía a mí me encanta porque hay una actividad de ¿quién soy yo? entonces este tipo de actividades puede ser mucho más sencilla ah Carlin también está seguramente da cursos de inglés ¿verdad? para evaluar la pronunciación por supuesto ¿verdad? entonces allí es como podríamos nosotros ir solicitándole a los estudiantes que suban su video y entonces yo como docente puedo interactuar con esos videos ¿sí? muy bien hay alguna duda hasta este momento con esta plataforma o vamos bien les digo es bastante puede parecer como que es mucho lo que estamos viendo sin embargo les digo de verdad que cuando uno empieza a interactuar con la plataforma más despacio viendo el tutorial es bastante sencillo ¿sí? muy bien gracias en la facultad de arquitectura en un minuto 30 podemos enfocar en algún tipo de estructura en general claro la plataforma genera un link de video creado y se puede anclar en el portal también podemos nosotros anclar yo aquí podría anclar incrustar esta actividad ¿verdad? eso no nos vamos a enfocar tanto en ello porque tenemos otras dos plataformas que vamos a ver cómo ¿sí? José dice que da estadística inferencial solicitar al estudiante un video tutorial de pasos para realizar una prueba de hipótesis claro muchísimas cosas que podemos hacer desde los cursos que nosotros impartimos Cristina también nos había dicho en el curso de interculturalidad para presentar su identidad por supuesto hay muchas cosas que nosotros podemos hacer ok le voy a dar dejar de compartir porque nos vamos a ir a la otra plataforma sí creo que es un reto Leonardo que el estudiante se anime sin embargo como le decía es bastante parecido como a una red social ¿verdad? entonces creo que no es tanto el reto de que ellos la aprendan a usar sino que creo que es más les va a costar más grabarse es decir perder el miedo a hablar ante una cámara que encontrar cómo es que se graba sí creo yo porque con el tutorial pues van a poder ir viendo un poco más con la plataforma Mariana pregunta cómo cuál es el tiempo recomendado para la duración de un flip realmente depende del tipo de actividad que esté usted haciendo ¿verdad? yo tomaría en cuenta también por ejemplo si yo tengo 30 estudiantes no recomendaría que el video dure 10 minutos ¿verdad? porque entonces cuántas horas me voy a pasar yo como docente viendo los videos entonces sí recomendado hacer actividades cortas que la síntesis sea algo clave a la hora del estudiante expresarse etcétera ¿verdad? un minuto a dos minutos creo que es suficiente para este tipo de actividades como el que le acabo de presentar ¿verdad? para que además sea sencillo nosotros también como dice José ¿verdad? relativo depende del tema cantidad de estudiantes y demás les quiero presentar la segunda plataforma esta plataforma yo creo que es la estrella de la noche realmente me parece maravillosa ya vamos a ver cómo funciona y ustedes van a participar también en ella les quiero presentar esta herramienta muy poderosa para crear debates ¿sí? les quiero como presentar un poco cómo se mira para luego mostrarles cómo se hace ¿ok? cuando nosotros ingresamos aquí a lo que es esta página que les voy a compartir vean que ahora desde el CEAT desde el usuario del CEAT URL nos están compartiendo el enlace del tutorial de Flip para que lo tengan a la mano y lo guarden ¿sí? es un tutorial bastante breve bueno como de 8 minutos algo así entonces ¿cómo funciona Kialo? Kialo nos permite a nosotros crear debates de dos maneras ¿sí? una de ellas se llama tesis múltiple y otra se llama tesis individual les quiero mostrar cómo se mira el tipo de debate que se llama tesis individual voy a hacer clic en un debate que ya existe este debate lo creó alguien más es decir otro usuario y está y esa persona escribió las preguntas en inglés ¿sí? entonces no es que la plataforma esté en inglés lo que sucede es que el ejemplo que vamos a ver lo hizo alguien que habla en inglés ¿sí? entonces les quiero mostrar cómo se ve y les decía para luego crear uno nosotros ¿sí? este es un debate que ya está dentro de la plataforma donde la tesis individual es decir la tesis inicial o sea el argumento porque esta plataforma lo que hace es que llama los argumentos tesis entonces la tesis inicial es si las pruebas con experimentar con animales ¿verdad? debería de ser prohibido ¿sí? ese es ese es el argumento del cual yo entonces voy a poder poner argumentos en contra que vean que es esto que dice pros ¿verdad? y voy a poder poner argumentos en contra yo podría como persona que va a participar únicamente poner argumentos a favor imaginémonos que yo estoy 100% a favor de prohibir que se pueda experimentar con animales entonces yo voy a solo voy solo argumentar de ese lado podría hacerlo del otro lado en caso no esté de acuerdo y entonces por ejemplo de este argumento que está a favor que dice que experimentar con animales no es ético si yo hago clic en él vean que ese argumento a su vez tiene otros argumentos a favor y otros argumentos en contra esto puede verse como un poco complicado pero si yo me voy a la parte de arriba de la página vean este diagrama este diagrama lo que me muestra es cómo está organizado este debate del recuadro azul que es la tesis individual de la cual partió todo el debate se desprenden dos argumentos principales a favor y otros dos en contra pero si yo hago clic en los argumentos a favor y en contra como les decía veo que a su vez estos mismos tienen argumentos a favor y en contra si me voy dando clic verdad voy viendo cómo está como todo el diagrama de este debate sí y entonces qué puedo hacer yo con estos argumentos yo como usuario puedo como usuario puedo calificar con un puntaje de 0 a 4 qué me parece a mí ese argumento si si yo hago clic en esta barra que parece como una barra como de como de batería verdad si yo hago clic en ella yo puedo calificar qué me parece a mí en este caso sobre este argumento que dice que hacer pruebas con animales no es ético 44 personas lo han calificado si si yo hago clic en ese número 44 puedo ver cómo le ha ido a este a este argumento 6 personas 6 personas han puesto 0 verdad y 27 han puesto 4 y así puedo ir lloviendo sí cómo me salgo de todo esto si siento que me estoy perdiendo simplemente me puedo ir nuevamente a este diagrama de aquí arriba y hacer clic en el recuadro azul y entonces ya nuevamente me vuelve a aparecer como los argumentos más fuertes sí dependiendo del puntaje que vayan obteniendo pues van a ir subiendo porque entonces quiere decir que pues la mayoría de estudiantes en este caso opinan este argumento a favor o este otro en contra sí yo también puedo comentar este argumento no necesariamente poner un argumento en contra o a favor sino simplemente comentar haciendo clic en este cuadrito que está aquí a la par siempre del lado donde aparece la barra del puntaje en el otro extremo aparece este recuadro como de comentario ahí pues yo puedo poner algún tipo de comentario ¿verdad? y entonces esto se vuelve un debate bastante rico ¿sí? ¿verdad? donde hay variedad de argumentos a favor y en contra y esto puede ser muy interesante dejarlo de tarea y entonces al inicio de la siguiente clase imaginémonos ver cómo le fue a ese debate o qué piensa la mayoría de estudiantes entonces vamos a crear un debate de este tipo y ustedes van a participar en él algo genial de esta plataforma es que no necesita que nosotros creemos una cuenta para poder participar es decir incluso yo como docente podría en el momento decirle a los estudiantes saquen sus celulares y vamos a realizar este debate imaginémonos que quisiéramos hacer eso lo podemos hacer ¿a qué enlace vamos a ingresar para poder crear nuestro debate en clase? vamos a ingresar aquí a lo guión edu punto com les voy a pasar yo el enlace aquí aquí es donde vamos a ingresar voy a cerrar sesión para que ustedes puedan ver como que todo el todo el proceso ¿sí? tenemos que estar seguros de que estamos en kialo edu ¿sí? y no que estamos en el otro kialo que es solo kialo punto com que es abierto ¿verdad? kialo edu es más una herramienta para docentes ¿ok? le voy a dar iniciar sesión y muy sencillo ¿verdad? como casi todas estas páginas que nos piden crear una cuenta yo le voy a dar continuar con google pongo mi correo y entonces me lleva a mi pantalla principal no nos vamos a enfocar tanto en qué opciones tengo yo allí les digo que les recomiendo ¿verdad? que ustedes interactúen con esta plataforma para ver qué hay en cada menú pero realmente el que nos interesa es este botón de la parte superior que dice crear debate ¿sí? cuando yo le doy allí me pregunta qué tipo de debate quiero crear el que estábamos viendo les decía que se llama para la plataforma tesis individual que es un argumento inicial y luego otros en contra y a favor ahora la segunda opción que nos deja es una que se llama tesis múltiple donde de una pregunta generadora ¿sí? nosotros podemos colocar otros argumentos vamos a hacer cada uno de ellos y luego pues vamos a platicar un poco entonces les decía no me voy a ir tan despacio en esta parte porque en el tutorial ustedes van a poder ir pausando y viendo más detenidamente pero entonces tesis individual le doy siguiente y aquí podría poner yo el nombre ¿verdad? imaginémonos que en el de tesis individual yo voy a hacer uno acerca del cambio climático ¿sí? y cuál va a ser la tesis el cambio climático es el problema más grande que actualmente enfrenta la humanidad imaginémonos que ese es el argumento inicial que yo quiero para iniciar este debate le doy siguiente y luego le coloco participación estándar ¿por qué? porque participación anónima es para que pues nosotros no pudiéramos ver quién está participando pero yo creo que nos puede interesar qué estudiantes respondieron qué cosa ¿sí? entonces participación estándar le doy siguiente aquí tengo la opción de agregarle una imagen si yo quisiera una portada les digo que nuevamente podríamos ingresar ¿verdad? a pixabay.com que esa plataforma se las compartí al inicio de la sesión pero lo voy a hacer nuevamente por medio del chat y aquí podríamos buscar cambio climático y ver qué nos aparece ¿verdad? y entonces podría yo descargar esta imagen ¿sí? de verdad les hago la invitación a que utilicen pixabay y entonces ahora yo ya podría arrastrar esa imagen o subirla ¿verdad? entonces ya ya aparece uy listo le doy siguiente y en las opciones avanzadas yo les recomiendo habilitar todas ¿por qué? porque la primera me dice que mostrar también los autores encima de los argumentos es decir que encima de cada argumento a mí como administrador ¿verdad? me aparezca quien lo comentó a mí eso sí me interesa habilitar votación que era esto de 0 a 4 también me interesa como para ver qué piensa la mayoría de estudiantes y habilitar comentarios del profesor yo podría poner ¿verdad? que ellos no puedan ver los comentarios de otros o que puedan ver los argumentos de todos ¿verdad? o que solo vean los comentarios que la gente les pone en sus propios argumentos ¿sí? los administradores siempre podemos ver los comentarios ¿sí? entonces imaginémonos que a mí me gustaría darle retroalimentación algunos comentarios yo podría poner solo en sus propios argumentos ¿cómo así? si un estudiante pone un argumento y yo como docente se lo comento él sí lo va a poder ver los demás no solo el estudiante pero yo como administrador puedo comentarle y ver los comentarios de todos los demás ¿sí? entonces les digo les recomiendo marcar todas le doy siguiente y esta parte me parece a mí muy interesante ¿verdad? porque nosotros podemos dirigir a los estudiantes hacia actividades específicas por ejemplo si yo marco el botón de habilitar tareas yo puedo pedirle a los estudiantes cuando interactúen con el debate que ellos mínimo pongan dos argumentos coloco aquí dos más despacio ustedes pueden ver las otras opciones pero veamos la última que nos dice votar los argumentos digamos que yo quiero que voten al menos en dos argumentos ¿sí? le doy crear y entonces ya me aparece aquí la portada que seleccioné le doy entrar aquí estamos viendo pues el debate completamente vacío porque ninguno de ustedes tiene el enlace ¿cómo comparto yo el enlace? le doy en el botón que dice compartir y recuerden que yo les dije que no era necesario que los estudiantes tuvieran que ellos tuvieran una cuenta es justamente por este botón que dice acceso instantáneo si yo hago clic en acceso instantáneo entre paréntesis vean que dice sin creación de cuentas Kialo yo lo que puedo hacer entonces es copiar el enlace que me apareció en la parte superior y vean que de manera predeterminada me indica que todas las personas que tengan el enlace pueden escribir ¿sí? pueden ser editores pero eso mejor no ¿verdad? porque en este caso nos interesa ser nosotros quienes tengamos como todo el control en la sesión de ayer me preguntaban si nosotros podíamos como en el portal que nosotros cerramos una actividad nosotros lo que podríamos hacer para que haya un límite de tiempo en el cual los estudiantes puedan participar es colocarle en esta pestaña lector entonces ahora cualquier persona que tenga el enlace únicamente va a poder verlo más no escribir ¿sí? yo lo voy a dejar como escritor que es lo que nos interesa copio el enlace en este recuadro que aparece aquí y ahora se los voy a compartir por medio del chat para que ustedes empiecen a interactuar voy a dejar de compartir pantalla o mejor dicho me voy a salir voy a salir de mi sesión para hacer el ejercicio como junto con ustedes aquí no tengo yo la sesión iniciada este es desde el punto de vista como estudiante lo primero que me pregunta es el nombre ¿verdad? voy a poner mi segundo nombre mi segundo apellido le doy continuar y entonces me pide entrar cuando ya me pide entrar vean que del lado izquierdo dice mi nombre y dice escribir dos argumentos y votar en dos argumentos porque recuerden que cuando configuramos el tutorial el debate perdón pusimos que tuvieran que comentar poner dos argumentos y votar en dos de ellos ¿sí? entonces desde ya les hago la invitación con ese enlace que está allí que ustedes coloquen sus propias respuestas para que vayan viendo cómo se construyen imaginémonos que yo estoy en contra porque yo considero que la desigualdad es un problema más fuerte que afecta a la humanidad imaginémonos entonces entonces ya coloco yo esto ¿sí? y ahora vean que del lado de las tareas ya me aparece que tengo un argumento de los dos mínimos que tengo para esta tarea yo aquí podría poner imaginémonos si es el problema más más grande porque qué sé yo ¿verdad? ya no sé qué poner no me acuerdo qué puse ayer si es el problema más grande solo así digamos ¿verdad? y entonces vean que me apareció como como este emoji ¿verdad? como por como de fiesta que me indica que ya cumplí la primera tarea que era escribir dos argumentos y vean cómo entonces ya empiezan a aparecer los de ustedes ¿sí? claro entonces imaginémonos este argumento que dice el cambio climático llevará a la muerte de todo ser viviente en el planeta digamos que a mí me parece que ese es un argumento fuerte entonces yo puedo votar por él ¿cómo? hago clic en él y en la barra esta que estamos viendo del lado izquierdo encima de la palabra el cambio ¿sí? si yo hago clic ahí ya me aparece de cero a cuatro si yo le pongo cuatro cuando nos regresemos al debate inicial ese argumento ahora está más arriba ¿por qué? porque tiene tiene el cien por ciento ¿verdad? porque tiene cuatro como solo he votado yo si ustedes empezaran a votar también se darían cuenta que entonces empieza como a cambiar el orden ¿sí? por ejemplo estoy de acuerdo y veo que es una responsabilidad no medimos el impacto a futuro imaginémonos que este argumento me parece muy bueno entonces le doy cuatro ¿sí? y cuando regreso yo puedo regresar de varias maneras como a ver todo haciendo clic en este diagrama en el recuadro azul o haciendo clic directamente en la pregunta ¿sí? y entonces vean ahora ya me empieza a aparecer a mí ya me aparece que completé mis tareas ya tengo los dos argumentos ya voté en dos de ellos y así es que entonces empieza a crearse el debate por ejemplo yo podría como les decía sobre un argumento en contra sobre un argumento a favor perdón poner a su vez otro argumento en contra aquí de verdad voy a poner cualquier cosa pero el objetivo sería ¿verdad? que que los estudiantes se investigaran un poco más a fondo entonces vean ahora el diagrama ya cambió porque de este argumento a favor yo acabo de poner otro en contra y así se va creando como esta red ¿verdad? donde argumentos a favor tienen a su vez a favor y en contra y viceversa entonces siento que esta herramienta de verdad es genial y nos puede servir para dejarlo de tarea y como les decía al inicio de la siguiente clase hacer un análisis ¿verdad? de cómo cómo les fue qué piensa la mayoría etcétera ¿sí? este es el primer tipo de los dos que vamos a ver sin embargo estoy viendo que ya son las ocho con cuatro minutos entonces lo que vamos a hacer es que en este momento nos van a compartir el enlace de la asistencia para que ustedes registren que están participando en esta en esta sesión ¿sí? les vamos a dar más o menos unos dos minutitos para que puedan para que puedan llenar la encuesta ¿sí? solo le quiero pedir a nuestros compañeros del SEAT si nos hacen favor de compartir en este momento la asistencia ¿verdad? muchas gracias ya vemos que está disponible ahora en el chat voy a apagar mi cámara dos minutos que es el tiempo que tienen para llenar la asistencia vuelvo enseguida que es el tiempo es el tiempo de que ya del mundo i y eso en la asistencia la asistencia y and y y y Gracias. Muy bien. Confirmen, por favor, si ya lograron colocar la asistencia. Gracias, Patricia, por el aviso. Ahí estamos. Perfecto. Hasta este momento, ¿hay alguna pregunta o algún comentario acerca de esta plataforma? A mí me gusta muchísimo esta plataforma. Me parece que es una herramienta genial para implementar en nuestros cursos. Muy bien, muchas gracias por la confirmación por allí del registro de la asistencia. Vamos a continuar entonces para ver cómo funciona el otro tipo de debate. Beatriz dice, me parece muy útil. Igual me tomaré el tiempo para conocerla. Por supuesto, también hay un tutorial para que pueda ir un poco más despacio. Sí, muy didáctica, estoy de acuerdo. Beatriz, ya lo leí. Leonardo, interesantísima herramienta. Sí, claro. Claro, Patricia, de repente se siente como que se quedó un poco atrás, pero en el tutorial y usted manipulando la herramienta va a ver que no es tan complicada como se mira si nunca la ha utilizado, ¿sí? Buenísimo. Entonces, ahora vamos a continuar con el otro tipo de debate que podemos crear aquí, ¿sí? Ah, sí tiene el... Quiero ver. Tenemos 500 caracteres, Karina. Tenemos un máximo de 500 caracteres, ¿sí? Y estoy de acuerdo con usted, Cristina, que es una forma muy interesante de llamarlos para, ¿verdad? Para que argumenten y entre ellos vean, pues, qué piensan de algún tema determinado. ¿Cómo se vota? Vamos a crear el siguiente y nuevamente le voy a mostrar cómo se vota, ¿sí? Me voy a salir yo de este debate. Y voy a continuar ahora como docente. Muy bien. Yo ahora podría crear otro debate. Hagámoslo, creemos el siguiente. Pero ahora lo que nos interesa es el de tesis múltiple. No me voy a detener tanto aquí porque ya lo vimos ahora que acabo de hacer el de tesis individual y en el tutorial está. Entonces, lo voy a hacer como un poco más rápido, ¿sí? Imaginémonos que ahora me interesa a mí siempre hablar del cambio climático, pero la pregunta es, ¿qué acciones individuales podemos cumplir para revertir el daño del cambio climático? Imaginémonos que esa es la pregunta generadora. Voy a ir un poco más rápido, como les decía, por tema tiempo y por tema que está en el tutorial. Habilito yo todas estas opciones y nuevamente puedo pedir que pongan dos argumentos y que voten en cuatro. Imaginémonos. Entonces, le doy crear. Luego le doy entrar y listo. Ahora, para compartírselos a ustedes, nuevamente en el botón de compartir, me voy en donde dice acceso instantáneo. Entonces, ahora les voy a compartir este enlace. Muy bien. Ahora me voy a salir yo para poder hacer la actividad junto con ustedes. Muy bien. Nuevamente me pide el nombre, ¿verdad? Imaginémonos. Imaginémonos que ese es mi nombre. Le doy entrar. Y ahora, pues dice, ¿qué acciones individuales podemos cumplir? Imaginémonos que yo pongo moderar el uso del agua al ducharnos. ¿Sí? Pero vean, como ahora que yo puse esta tesis, no me marcó que yo ya puse un argumento. Pero como así, si yo ya comenté. Ojo, que en estas tesis que ustedes están colocando, yo puedo poner comentarios a favor y en contra. Otra vez. Lo que sucede con esta versión, con este tipo de debate, que es de tesis múltiple, es que la pregunta generadora debe de ser más amplia, de alguna manera, ¿verdad? Para que hayan muchos argumentos, y de cada uno de ellos haya a favor y en contra. Entonces, digamos que reciclaje, por ejemplo. Si yo le hago clic, vean que ahora puedo poner argumentos a favor y en contra. Entonces, digamos, yo podría poner en contra que el reciclaje se ha demostrado que no es suficiente para detener el cambio climático. Imaginémonos. Ahora sí, ya me aparece que ya tengo un argumento. Me faltaría otro. Y respondiéndole, Cristina, ¿cómo se vota? Yo podría votar por este argumento. ¿Y cómo lo hago? Haciendo clic en esta barra que aparece aquí arriba de la palabra reciclaje, al lado de un corazón. Yo puedo darle me gusta también, ¿verdad? Y puedo darle aquí clic a esa barra. Y entonces puedo votar de 0 a 4. Digamos que yo a este le doy un 3. Entonces, si me voy nuevamente al inicio, veo que varios de ustedes ya están votando. Y digamos que yo aquí quisiera votar todo el puntaje en esta. Y voy a poner algo a favor. Reducir consumo de energía eléctrica. Y aquí digamos que yo pongo algún argumento válido. No simplemente estoy de acuerdo. Y entonces ya, se completó la tarea, pero me hace falta votar por otros argumentos. Digamos que este me parece que es un 3. Y este, que fue el que yo puse, 0. Digamos, ¿sí? Y entonces cuando yo regreso a la vista del... Cuando regreso a la vista de todo el debate, obviamente va a ir los más votados arriba y así. Se va como hacia abajo, ¿sí? Esta simplemente es otra forma en la que nosotros podemos crear un debate, ¿sí? Veo, quiero ver si alguno de ustedes ya comentó. Solo no aparece todavía. Pero bueno, digamos que ese sería el objetivo, ¿verdad? Ir poniendo argumentos en contra y a favor de esas tesis que se van agregando, ¿sí? Y entonces, ¿el docente cómo lo ve? Me voy a salir. Uy. Muy bien, me voy a salir y voy a iniciar sesión nuevamente como docente para que ustedes puedan ver cómo es desde nuestro punto de vista. Por ejemplo, veamos el primero que hicimos. A mí sí me aparece el nombre de las personas que comentaron, ¿sí? Carmelita, José, José Delgado, Rosario, etcétera, ¿verdad? A mí sí me aparecen esos nombres. Y si yo me meto a cada argumento, yo también puedo ver quiénes votaron, ¿verdad? Yo puedo ver quiénes votaron en los argumentos, ¿sí? Y así es un poco como yo puedo tener un poco más de control de cómo está organizado el debate y puedo ir yo como, ¿verdad? Ah, Luis Tolzi participó, José Evodio también y así voy como calificando, digamos, ¿verdad? Listo. Entonces, este es el punto de vista como docente. Yo puedo ver, puedo comentar y así es básicamente cómo funciona. ¿Sí? Nos quedan nada más 15 minutos para ver la última plataforma. La última plataforma, de repente, les hago la invitación también a que vean el tutorial y se lo manden a sus estudiantes si ustedes quieren realizar una actividad para que ellos utilicen su computadora para crear un podcast, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Si no hay ninguna pregunta en este momento de esta plataforma, nos detenemos aquí, ¿sí? A mí, como les decía, personalmente, creo que es mi favorita. Es la estrella de la noche. Es muy sencilla de utilizar, ¿verdad? Muy bien, voy a cerrar sesión y voy a dejar de compartir pantalla porque ahora la otra plataforma se descarga, ¿sí? Esa la tenemos que tener instalada en nuestra computadora o en nuestro celular. Esa sí, ¿cómo les quiero presentar? Quiero ver, si uno se sale de la plataforma y quiere volver a entrar para continuar, ¿se crea otro usuario o el mismo? Pues, como no se inicia sesión. Si usted se sale, pierde, Catherine. Pero podría ser que, en vez de activar el acceso instantáneo, obligue, de alguna manera, ¿verdad? A que los estudiantes sí tengan que crear una cuenta. Y entonces, ahí podría haber un control un poco, pues, más ordenado, ¿verdad? De quién comentó o si usted se sale, puede volver. Porque en la otra opción es un poco más como para hacer en el momento, ¿sí? Pero están las dos opciones. Crear la cuenta o no, ¿verdad? Muy bien, les quiero presentar esta plataforma que ahora que la estén viendo, espero no hayan pensado, no, hombre, ¿qué es esto? No es tan complicado como parece, se los prometo. Les quiero presentar Spreaker Studio. ¿Sí? Voy a escribir el nombre aquí. Spreaker Studio. Spreaker Studio es una plataforma gratuita que a nosotros nos permite grabar podcast. Básicamente, grabar como un programa de radio, por así decirlo. Imaginemos que nosotros queremos que nuestros estudiantes pongan en práctica o que entrevisten a alguien sobre algún tema determinado, ¿verdad? Para eso puedo utilizar Spreaker. Brenda, ¿no se puede utilizar que hablen dos dispositivos al mismo tiempo? Pues yo puedo siempre desde su misma cuenta, entonces siento que no vale como que no habría ningún beneficio de utilizar dos dispositivos a la vez, ¿verdad? Porque imagínese, usted como docente, siempre su interés va a ser crear debates, por ejemplo, o calificar. Entonces, siempre lo va a hacer desde su cuenta. Es decir, en su celular inició sesión, como que no puede avanzar de más, ¿verdad? Espero estarme expresando y que se entienda lo que le quiero decir, ¿sí? Si no, me indica también. Muy bien. Volviendo a Spreaker y un poco como ya para terminar. Imaginémonos que nosotros les decimos a los estudiantes que hagan una entrevista o que se presenten o que hablen de algún determinado tema o que se junten ellos en grupo y cada estudiante hable algo, algún punto en particular de un tema específico, ¿sí? Imaginémonos que entonces la tarea igual es del cambio climático, ¿sí? Entonces, cada estudiante, bueno, se juntan todos y desde la computadora graban, ¿sí? Su presentación. ¿Cómo funciona Spreaker? Spreaker, que es una herramienta también gratuita, sí tiene un límite del cual nosotros no nos podemos pasar. Nosotros únicamente podemos grabar cinco horas, ¿verdad? En total, ¿sí? Es bastante, cinco horas. Pero en caso que estemos constantemente grabando, imaginémonos, cuando llegamos al total de cinco horas de grabación, se termina, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? A nosotros de manera predeterminada, pues nos va a aparecer así, ¿verdad? Como que sin nada. Hoy nos vamos a enfocar en donde dice playlist, donde dice efectos, y en estos, y en este panel que dice micrófonos y fuentes, y este que dice output. Playlist se refiere a la música que yo puedo agregar para que esté sonando todo el tiempo mientras yo estoy hablando, tipo el, como que fuera la música de fondo del programa de radio. La escucho, Karina Arriaza. Sí, perdón. Ay, Diego, una pregunta. Estaba tratando de descargar la aplicación, pero ¿cuál recomiendas tú? Porque como hay unas que no es conveniente y que sea gratis, ¿verdad? Descargar gratis porque me salen como varias. Entonces, no sé cuál recomiendo. Ajá. Ah, ya. Dentro del tutorial, de hecho, está el enlace. Ok, perfecto, súper, gracias. Ahora que se lo pase, pues ahí va a estar. No lo tengo a la mano porque si es como speaker.com diagonal y hay que poner como un par de cositas ahí, pero ahí se lo pasan. Gracias. Muy bien. Eh... Entonces, volviendo, luego vuelvo con usted, Brenda, con mucho gusto. Eh... Les decía que en las playlists, ¿sí? En las playlists yo aquí puedo ir agregando música. ¿De dónde puedo yo bajar la música? La puedo bajar de Pixabay. Es que yo soy fanático de Pixabay porque ahí hay música, fotos, videos, de todo, ¿sí? Entonces, imaginémonos, yo arrastro dos canciones que yo quiero que estén sonando mientras yo estoy haciendo mi grabación. La arrastro o le doy en donde decía agregar. Lo voy a hacer otra vez. Aquí dice añade una nueva pista. ¿Sí? Entonces, yo tengo las dos pistas en mi computadora y pues ya me aparecen por acá. ¿Sí? Yo, si reproduzco esta pista, va a empezar a sonar donde yo le indique. ¿Verdad? Ya vamos a ver solo un segundo que me sale un micrófono activado. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, están las dos canciones agregadas, pero yo necesito decirle al programa qué micrófono quiero que grabe. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, aquí yo pongo MacBook Pro porque es la computadora que estoy utilizando. ¿Sí? Así como en Zoom, ¿verdad? Uno en Zoom le dice qué micrófono quiere usar. En este caso el de la computadora. Si yo tuviera, por ejemplo, un micrófono externo como este y lo conecto a mi computadora, pues me va a aparecer dentro de las opciones de micrófono, por supuesto. ¿Verdad? Porque el programa automáticamente identifica qué entradas de sonido tengo yo disponibles. Así como Zoom. ¿Sí? Vean que ahora me aparece esta barra azul que me indica cada vez que yo hablo sube. ¿Sí? Cuando no hablo pues está bajo. Este es el volumen de mi micrófono. Yo con clic sostenido podría subirle o bajarle. ¿Verdad? Y output se refiere a la salida del audio. Es decir, ¿en dónde quiero escuchar yo? En este caso, por ejemplo, la música. La música que va a estar de fondo mientras yo estoy hablando. ¿En dónde quiero que suene? Yo podría decirle en mis audífonos externos, que son los que tengo yo en este momento conectados a mi computadora. ¿Sí? Entonces, ustedes no lo van a escuchar, pero en los audífonos yo sí lo tengo de referencia. Y entonces, ¿qué necesito yo entender de esta plataforma? Que el volumen de esa música de fondo con clic sostenido yo puedo también como determinar ¿verdad? El volumen que vaya a tener. Recordemos que no todas las canciones vienen con el mismo volumen. Entonces, yo podría primero escuchar en este momento lo estoy escuchando en mis audífonos y decir está muy bajo o lo voy a poner un poco más fuerte. Ahí de verdad es de decidir escuchando. ¿Sí? Y entonces, ¿qué más necesitamos saber? Pistas no lo vamos a ver porque está en el tutorial y chat no lo vamos a ver porque Spreaker imaginémonos que nos da la opción de nosotros transmitir en vivo esa entrevista. Entonces, el chat funciona si otros usuarios están conectados a nuestra transmisión y podemos chatear en directo con ellos. En este caso, nos interesa únicamente la opción de grabar offline. ¿Verdad? Entonces, vean, este último panel que vamos a ver hoy es el de efectos. En este de efectos, a mí me indica, ¿verdad? Que hay aplausos, hay sonido como de celebración. En caso, yo quisiera que imaginémonos el podcast cuando inicie, empiece con aplausos. Entonces, yo haciendo clic en este botón donde está el ícono como de los aplausos, si le hago clic, lo empecé a escuchar acá en mis audífonos, ¿verdad? Y así me voy. ¿Cómo me aseguro que el audio que está aquí en el panel de efectos y de la playlist esté sonando? Tengo que asegurarme que este botón con los audífonos amarillos esté seleccionado. Vean, los voy a, voy a quitar la selección, ahora se ven gris. Si nuevamente yo me voy a presionarlos, voy a escuchar aquí. Este botón que dice Auto DJ es para que cuando se termine la primera canción, empiece la siguiente y no tenga yo que hacerlo manual, sino que simplemente se vaya reproduciendo. ¿Ok? Entonces, digamos que ya tengo la música, tengo los efectos a mi disposición, ya configuré cuál es mi micrófono y si tengo audífonos puestos o no, es hora de grabar. En el botón que dice Iniciar, cuando yo le doy clic, automáticamente pues me tira este mensaje que dice cómo quiero yo transmitir, si en vivo o en diferido, ¿verdad? En offline, ¿verdad? En este caso nos interesa el offline. Ojo, que cuando yo haga clic en offline, automáticamente va a empezar el podcast. Entonces, yo tengo que estar pilas. Le doy offline, reproduzco la música, los aplausos, imaginémonos. Este es el volumen. Vean que el volumen lo estoy bajando, el volumen de los efectos, ¿sí? Y aquí podría yo empezar a hablar tipo programa de radio, ¿verdad? Y entonces, me estoy confundiendo mucho, no me está gustando, voy a hacer una pausa, puedo hacerlo, claro, haciendo clic en el botón de pausa. La música también se detiene, ¿sí? Para continuar, yo puedo apachar nuevamente el botón de rec, o si ya voy a detenerme, presiono este botón de detener, ¿verdad? Imaginémonos que yo quiero seguir hablando un poco. Entonces, bueno, estoy hablando de mi tema, yo como estudiante, pues me tengo que haber preparado, tener puntos escritos, como a manera de guión, ¿verdad? Saber qué voy a decir, cómo me voy a expresar, etcétera, etcétera. Cuando ya termino, le doy pausa, le doy clic en el botón de detener, y entonces me aparece nueva grabación, que es la de ahora. Imaginémonos que este es el proyecto 1. Haciendo yo doble clic en el nombre, pues puedo borrarlo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué hago yo con ese audio? Yo lo puedo publicar en mi cuenta, que también para descargar esta aplicación, me pide crear una cuenta, que es donde les digo que tengo el límite de 5 horas, ¿sí? Yo tengo la opción de borrarlo, porque imaginémonos que no me quedó nada bien, o puedo exportarlo. Exportarlo se refiere a crear un archivo en mi computadora donde esté el audio, ¿sí? Entonces, si yo le hago clic en exportar, les voy a dejar de compartir y les voy a mostrar toda mi pantalla, ¿sí? Desktop. Muy bien. Entonces, como ya le di exportar, vean que aquí está este archivo que se llama proyecto 1. Y si yo lo abro, voy a escuchar toda la grabación que acabo de hacer, ¿sí? Entonces, esta podría ser una forma de hacerlo. Si no, podría ser en publicar, ¿verdad? Que aquí me pide como más información, digamos, lo voy a poner privado, ¿sí? Le doy publicar y aquí en la parte superior dice episodios publicados. Yo cuando le hago clic, me lleva como a mi cuenta dentro de esta plataforma y pues me salen los episodios que yo tengo, ¿verdad? Pero eso no nos interesa, ¿sí? Nos interesaría en este caso que el estudiante pueda exportar ese archivo y, qué sé yo, subirlo a un Google Drive, subirlo a un OneDrive, nosotros facilitarles un Dropbox, por ejemplo, para que los estudiantes vayan subiendo por ahí sus proyectos y eso colocarlo en el portal podría ser una forma de hacerlo, ¿sí? Esta plataforma de pronto y es la más compleja porque no estamos como tan acostumbrados a colocar música, darle reproducir para grabar la voz, detener, entonces puede ser que nos parezca un tanto complicada y que requiera un tanto de como de práctica, ¿sí? pero realmente no es tan compleja, ¿sí? Voy a dejar de compartir la pantalla porque justo son las ocho y media y pues ya terminó el tiempo, ¿sí? Nuevamente a lo largo de la sesión el usuario SEAT URL les ha ido compartiendo los tutoriales y Karina que preguntaba, ¿verdad? que dónde estaba el enlace, el último chat en este momento es el enlace específico para descargar ese material, ¿sí? Y respondiendo a Brenda, Brenda decía que qué sucede si yo tengo una conexión irregular en mi computadora y en mi celular y entonces dejo de usar la computadora, sí, puedo pasarme al celular mientras estoy utilizando Kialo, ¿sí? Pero siempre será mejor si la conexión a internet no es la idónea crear una cuenta, entonces en este caso pedirle a los estudiantes que sí creen una cuenta, ¿verdad? para no ir perdiendo como estos cambios y demás. Nelly dice, sí, pueden encontrar los tutoriales en YouTube. Sí, claro, de hecho, los tutoriales están publicados en el YouTube de SEAT URL, ¿sí? Ahí están ya disponibles. Antes de que se vayan, les quiero pedir por favor que completen la encuesta para evaluar qué les pareció esta sesión y cómo podemos mejorar en el futuro, ¿sí? Por ahí nos acaban de colocar el enlace, ¿sí? Lo voy a colocar yo nuevamente aquí, ¿verdad? Si pueden dejarnos por allí su respuesta de la encuesta. Y pues, pues nada, ha sido para mí un gusto compartir con ustedes. De repente, en hora y media, ver tres plataformas es como demasiada información. Pero para ello, pues están los tutoriales a su disposición, ¿sí? Con eso, pues, damos por terminada la sesión. Y yo voy a dejar de grabar la sesión en este momento. Gracias.